qué pasó en la audiencia hermano alex que pueda decirnos sobre ese caso eres inocente alex porque ale como ocurrió todo puede decirlo ustedes se conocían al estudiar como pasó todo porque pasó no quisiste nunca hacerlo repite te sientes como entonces te sientes como alex bueno fue suspendida para el día de mañana en virtud de que la otra parte no había entrado a la audiencia y además para nosotros presentarles ciertos arraigos en términos de la medida de expresión se va a conocer mañana a las nueve no 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 CC por Antarctica Films Argentina